este es la Faudo, Secretaria General de Juntos de Cultura de nivel inicial y primario y a las vocales de junta. Bueno, va a tratar sobre el puntaje para el ingreso a la 12 de nivel inicial y primario. Buenas tardes para todos, un gusto de que podamos juntarnos. Bueno, hola, muy buenas tardes, levántenme la manito si se escucha bien. Perfecto. Yo soy Estela Fauda, la Secretaria Gremial de nivel inicial y primario de la UPC, el Sindicato Docente, y en este caso me acompaña Montse Sedano, que es la compañera que integra la Secretaría, Mónica, que también está colaborando en la Secretaría, y las dos compañeras de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de nivel inicial y primario, que es Perla Boneto y Marta Burcio, que después ellas van a llevar adelante esta charla. Primero, agradecerle a la delegación por comprometerse y por solicitarnos que estemos presentes hoy con ustedes, quería que fuera presencial, pero la verdad que son muchísimos kilómetros, y me parece que este tema de la virtualidad y demás viene a llornar y a poder hacer más fácil un montón de cosas, así que bueno, decidimos hacerlo por este medio, que esperemos que salga de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a los institutos que participan, a sus profes, directivos, delegados, delegados gremiales, y fundamentalmente a los estudiantes, a esos futuros colegas que están ahí en la gatera pronto a disparar y poder entrar en las escuelas ya siendo docentes, con un título en la mano. Así que bueno, para ellos fundamentalmente va esta charla, le decimos a todos ellos que vamos a tratar de ser lo más claro posible, pero que por favor no se queden con ninguna duda, y que sepan que a partir de ahora que van a comenzar a ser trabajadores de la educación, van a tener una herramienta muy importante a la cual recurrir, que es la organización gremial, que es la UPC, porque desde hace 70 años este sindicato está al frente acompañando, resistiendo, haciendo llegar nuestras propuestas ante las políticas educativas, entonces tenemos mecanismos muy aceitados para poder dar respuestas a cada uno de los compañeros y compañeras cada vez que lo necesiten. No duden en llegarse, vuelvo a decirles, ustedes pertenecen ahí a la Delegación Unión, tienen que familiarizarse con los compañeros que van a estar en la conducción, tener los teléfonos, porque quiero decirles por la experiencia de todos estos años, que es la vía más rápida para que ustedes puedan tener una respuesta, estar acompañados y encontrar soluciones. Así que, más allá de los tiempos que se avecinan, que por ahí dicen que las organizaciones sindicales son, bueno, desde corrupción hasta un montón de cosas que pueden escuchar, quiero decirles que este sindicato UPC ha sabido estar al lado de cada uno de los trabajadores docentes. Y eso va a seguir haciendo durante muchos años, pero fundamentalmente durante cuatro años más, porque también hemos tenido elecciones recientemente, y muchos de los compañeros que están en esta conducción continúan y van a seguir estando cerca de cada uno de los trabajadores docentes. Así que, como mensaje es ese, la UPC trabaja no solo para mejorar y para ver el salario de los docentes, sino que fundamentalmente trabaja para ver cuáles son las condiciones laborales, y para, vuelvo a decir, y para ayudarlos y darles soluciones en cada uno de los inconvenientes que ustedes tengan en su trabajo, desde la confección de un MAP, que cobren o que no cobren, hasta las inscripciones, que es lo fundamental, y es el ABC que van a tener ustedes como estudiantes en todo este tiempo, y que sí o sí van a necesitar de mucho apoyo, y para lo cual van a tener que recurrir a la UPC y a la Junta de Clasificaciones. Quiero decirle a estos estudiantes que en breve, vuelvo a decir, o a partir del año próximo, posiblemente ya estén en las aulas, pero desde otro lugar. Hoy están sentados en esos bancos siendo alumnos, y a partir del año próximo, seguramente ya van a estar parados al frente de alumnos siendo ustedes los profes, o las señios. ¿Solo nivel primario tienen ustedes ahí, compañeros? Inicial no tienen, son estudiantes del nivel primario. Perfecto. Algunas cuestiones para refrescarles en esta nueva trayectoria que van a iniciar, y que seguramente en el profesorado lo han estado viendo y se los deben haber grabado a fuego. Ningún docente en este país puede desconocer lo que es la ley de educación, la ley nacional de educación. Seguramente que lo han estado viendo, refresquen esos conceptos. No pueden desconocer la ley provincial de educación, porque esta provincia también tiene una ley propia, y que me parece que es muy importante también refrescar todos esos conceptos y todo esto que tienen. Y fundamentalmente poder tener acceso y poder conocer el estatuto docente. Que es la ley máxima que nosotros tenemos como trabajadores, que es la 1910, que es muy viejo nuestro estatuto, es del año 57, fíjense qué antiguo que es, pero es el que nos rige hasta ahora. Y vamos a encontrar en ese estatuto los deberes y los derechos de los trabajadores docentes. Y que en esto tenemos que tener un muy buen equilibrio. No solo tengo derechos, sino que tengo deberes. Tengo derecho a acceder a un cargo docente y que por él me paguen como corresponde. Pero tengo el deber de brindar la enseñanza que se corresponde a cada uno de mis alumnos, que es lo primordial. Es muy difícil que ustedes van a tener que ir resolviendo. Y que solos no lo van a poder hacer. Van a tener que, por supuesto, hacerlo en equipo. Así que, mis felicitaciones nuevamente para los alumnos, pero que sepan que es un compromiso cotidiano el ser docente. Sepan que no es una tarea fácil, pero sepan que al final del camino hay muchas gratificaciones. Y más en el nivel primario, que es cuando los chicos están iniciando su proceso de alfabetización. Están iniciándose en esto de la educación formal. Así que fíjense cuánto necesitan del maestro. Así que, a poner mucha fuerza, mucha garra, y seguramente serán los mejores docentes en este 2024 que se avecina. Y que todo va a estar muy bien. Bueno, yo les hablaba de la Ley Nacional de Educación, de la Ley Provincial de Educación, del Estatuto Docente, y hay estamentos que ustedes no pueden desconocer. O sea, está el Ministerio de Educación y la Dirección de Escuelas Primarias. Que son como organismos que regulan, o que van a estar siempre presentes en su trabajo, y que ustedes no pueden desconocer. La Dirección de Escuelas Primarias está acá en Córdoba, en Santa Rosa 751, hay una directora de nivel, que es quien va a distribuir, digamos así, lo que desde el Ministerio se establece como política educativa. Esto lo bajan a cada uno de los departamentos a través de las inspecciones, y que son estamentos que ustedes tienen que ir conociendo. Y otro de los estamentos sumamente importantes que ustedes van a tener que conocer y tener siempre presente, y que tiene que ver con la charla de hoy, es la existencia de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del nivel inicial y primario. Que no es lo mismo que la Junta de Calificaciones de nivel medio, no se confundan. Ustedes van a ser docentes primarios y van a tener su propia Junta. Esto hasta hoy viene funcionando así, Ministerio, Dirección, Junta de Calificaciones y Clasificaciones. A partir del 10 de diciembre, y no sabemos qué puede pasar, puede que se modifique algunos de estos estamentos. Hoy es esto, así que por eso digo, estén atentos, estén en contacto con la UPC, estén escuchando siempre qué es lo que pasa con educación y qué puede ser los cambios, para que después no quedemos fuera. Porque la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, que figura acá en la calle, también Santa Rosa, al 1300, es la institución a la cual ustedes van a recurrir para llevar todos sus antecedentes, abrir esto que se dice el famoso legajo, que ya le van a explicar las compañeras, y se van a inscribir para después poder trabajar. Si no pasan por ese lugar y ese espacio, quedan afuera. Entonces, después las compañeras le van a dar el teléfono de la Junta, si lo quieren ir anotando, y si el compañero lo quiere anotar ahí en la, para que los estudiantes lo puedan tener, el teléfono es, corríganme, chica de la Junta, 433-2369, o 99. La Junta de Calificaciones y Clasificaciones, como su palabra lo dice, es quien va a receptar toda la documentación para que ustedes después puedan trabajar. Está constituido por vocales, que son representantes del Ejecutivo, muy bien el teléfono, que son representantes del Ejecutivo, del Ministerio de Educación, pero la UPC tiene dos representantes gremiales. Como yo le decía, esta UPC, este sindicato docente, siempre estuvo trabajando, participando, haciendo propuestas, y tiene este espacio muy importante dentro de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones. Las dos compañeras que forman parte, que son los representantes gremiales, por estos cuatro años que siguen, son las que están acá presentes, Marta y Perla, que después van a quedar con ustedes para dar la charla correspondiente. Bueno, a ver, los estudiantes, y ahora me recibo, y ahora qué hago, tengo la fiesta, tengo, me dan el diploma, no me dan el título todavía, me dan el diploma, la certificación que he trabajado, tengo mi fiesta de egresado, todo muy bien, pero ¿y ahora qué? Bien, ¿qué hago cuando me recibo? Ustedes van a tener que esperar el año próximo, para poder inscribirse. ¿Cómo se van a inscribir? Las chicas le van a comentar, a través de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, todo es vía web ahora, antes tenían que hacerlo en forma presencial, ahora lo pueden hacer por la web del Ministerio de Educación. Se inscriben, las compañeras que están en la Junta, van a armar, de acuerdo a todo su legajo, y todo lo que ustedes presentan, le van a poner un puntito para cada cosa, que está establecido, está reglamentado, hay un decreto que dice cuántos puntos tiene, cada una de las cosas a que ustedes acceden, y van a armar un listado de orden de mérito. La famosa LOM, si alguna vez ustedes lo han escuchado. Se lo van a mostrar también vía web, porque se arma un padrón por departamento, ustedes se van a fijar, le van a decir si está bien, si está mal, si le parece, tendrán un plazo para reclamar, y después sale el padrón definitivo. Y ahí ya no tengo más tutia. Cuando yo aparezco ya en ese padrón definitivo, ya estoy lista para empezar a ser un trabajador de la educación. Próximo paso, tengo que esperar que aparezcan los actos públicos, las designaciones en el nivel primario se hacen a través de actos públicos, convocan las escuelas bases, o convocan los apoyos administrativos, después ustedes van a ir agarrándole la mano a eso, porque de acuerdo al lugar que ocupan en la lista, van a ser convocados, y le van a mostrar y le van a ofrecer qué escuelas hay para que ustedes puedan acceder a una suplencia, a un interinato, y más adelante a una titularidad. O sea que ustedes se inscriben, la junta hace el padrón, después de eso viene el acto público para poder tomar un cargo, voy a ese acto público, elijo una escuela, llego a la escuela con mi papelito, que es mi comunicación de destino, y ahí me hacen el MAP, y ese MAP es su contrato de trabajo. Y a partir de ese momento comienzan a ser trabajadores de la educación. Y vuelvo al principio, ser trabajador de la educación, tiene un derecho, que es por lo que yo trabajo, a mí me van a pagar, pero tengo un deber muy importante, que es poder brindar absolutamente lo más y lo mejor para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de esa escuela. Y lo debo hacer en forma excelente. Tengo que comprometerme a ser el mejor docente. Y debo comprometerme a respetar y ensalzar la escuela pública. Así que esos son los pasos primordiales. Y ahora, no sé si va a comenzar Perla o Marta, y le van a decir cómo es todo el trámite para poder inscribirse, pero además, les van a decir qué cosas y qué certificaciones son válidas a la hora de adquirir un puntaje para que ustedes puedan, en ese salón, en ese listado de orden de mérito, poder acceder o poder tener el mejor lugar. Pero, ¿qué pasos no tienen que dejar de hacer a la hora de inscribirse? Porque si no, vuelvo a decir, quedan afuera. Ahora le doy paso a Perla o Marta para que continúe. Bueno. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Yo soy Perla. Muchos nos conocen a Marta, aquí a mi lado, y a mí. Un gusto grande. Yo era de Belvila, así que es un gran cariño. Y cada vez más grande el orgullo de pertenecer a nuestra gran y querida WPC. Gracias, Estela, por permitirnos siempre estar cerca de las compañeras y compañeros. y esto que decía Estela, tanto que se hace que a veces si se supiera, hoy no más. Ya después lo vamos a contar. Perdón la interrupción, se escucha con mucho eco. ¿Se escucha con mucho eco? Sí. ¿Será con el micrófono abierto? ¿Puede ser? ¿Solo yo? No, no, no. ¿Ahora? ¿Igual? ¿Más o menos se escucha? ¿Quieren que sigamos así? Bueno. Bueno, vamos a tratar de hacerlo breve y rápido. Cualquier cosa que ustedes no escuchen lo suficiente, por favor, no lo vamos a repetir. No, hay, ahí Marta tiene el micrófono prendido también. A ver, ahora, recién lo prendieron. Ahora, chicas, chicas y chicos, porque no veo de aquí. Hay micrófono abierto, me parece, también. No. Bueno, a ver, como dijo Estela, bienvenido a esta carrera que es fascinante, para hacerla con vocación. Y Estela siempre tiene una frase que dice que somos garantes, tal cual es así. Y la junta de clasificación es el paso obligado que tienen ustedes al recibirse para poder trabajar. Y esta lista de orden de mérito que se hace desde la junta es también un logro de WPC para que yo sea lo más equitativo y claro posible. Yo me recibo y por lo general no tengo el título en mano a la hora de inscribirme. Entonces, ahora todo es vía web. Pero yo lo que tengo que hacer es inscribirme y no olvidarme de hacerlo con el título provisorio, con la constancia del título provisorio. Porque si yo no pongo la constancia que me da el instituto de formación que hice la carrera, no se me toma luego el título por más que yo tenga el definitivo y lo presente a la fecha 30 de septiembre como son siempre los plazos que WPC logra que se nos conceda del ministerio para darles más posibilidades a ustedes que nos queden afuera. Yo les pido que cualquier duda la vayan anotando para que luego nos digan aclaranos esto Perlos, Marta, tengo esta duda, quiero saber esto. Yo voy hablando así para no aprovechar lo que se escucha que se pierda mucho por el eco. Bueno, otra de las cosas es a ver, yo tengo que dejar ahí está, estoy en la base. Antes de todo esto tenemos que leer el instructivo antes de anotarse es leer todo el instructivo entra a la página del gobierno busca donde dice punta de calificaciones docente y ahí está toda la información. Es muy importante que antes que se inscriban que lean todo eso porque está todo bien explicado. Entonces, después que ustedes leen todo se van a querer inscribir van a la parte donde dice datos personales y ahí escriben todos sus datos personales, todo el mail, los teléfonos, todo. Lo guardan. Después que lo guardan se van, hay como dos burbujitas, uno a nivel inicial y otro a nivel primario. ¿Qué hacen ahí? Apretan y buscan qué escuela base quieren trabajar. Cuando abren el sistema seguro que les aparece una primera. No toquen nada todavía. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una escuela que no es la escuela que ustedes tienen que elegir. Antes de poner todas las cosas guardadas, ahí van a ver, va a salir, por ejemplo, región tercera y después va a una escuela. Pero tienen que ver qué departamento. Si es departamento unión, va a ver la cantidad de escuelas que es y entonces después ahí cuando estén seguros, recién van a decir, van a elegir, bueno, titular, maestra de grado, está titular, ponen guardar, les va a salir, está seguro, dicen sí, vuelven de nuevo, suplente, vuelven de nuevo y les dice guardar y así. ¿Quieren elegir una escuela con doble jornada? Lo mismo, tienen que ver. Pero por eso es muy importante antes leer todo. Antes de la inscripción, leer todo lo que yo les dije que había la escuela base, las escuelas que se anotan con doble jornada completa, después que tienen todo eso que eligen, se van antecedentes. Antecedentes. A lo mejor no tienen el título. Entonces, ¿qué hacen? Cuando en PDF el certificadito que el instituto le da que han terminado que tienen el título en trámite, ese en PDF ponen en el título. Porque si ustedes no lo ponen y después lo tienen el 30 de septiembre y lo quieren poner, no es imposible ponerlo. O sea, no lo tienen que poner, tienen que mandarlo al MEI de la región tercera, sería en este caso. Entonces, después van a ver varios como casillitas de distintos colores. Uno es la residencia y ahí cuando a Crieta ven que sale la residencia rural y la residencia provincial. La residencia provincial, ahí tienen que en PDF tienen que su documento, sacar primero la foto de su documento de ambos lados y el certificado de domicilio que ustedes viven en ese lugar y lo convierten en PDF. ¿Qué lo que qué tienen que usar el y los PDF? Ahí está explicado si ustedes leen antes todo, cuando después se van a inscribir ya van a saber cómo hacerlo. Entonces, ponen PDF en la residencia. Si ustedes viven en un lugar rural que hay una escuela que está a menos de cinco kilómetros de su domicilio, ahí pueden pedir la residencia rural. ¿Cómo lo hacen a eso? Tienen que sacar una, es un formulario de declaración jurada por la residencia rural, lo completan y después también en PDF le queda en su, cuando usted hace la inscripción y la inspectora lo va a ver y lo va a firmar. Entonces, después nosotros, si ustedes donde viven están a menos de cinco kilómetros, le vamos a dar la residencia rural. Si no, no. ahí cerró matito el micrófono. Miren, como ustedes la primera vez que se van a inscribir, como es la primera vez, entonces miren, esto que dijo Marta, que es muy valioso y maneja web como nadie, acuérdense de esto, la residencia provincial es lo que le da tres mil puntos, muchísimo puntaje, a las docentes que residen en la provincia de Córdoba. Esa residencia que a ustedes les tiene que interesar en este momento, más allá de darle mucho valor a la rural que está explicando la Marta, pero como ustedes son por primera vez son ins, recuerden bien esto por las dudas, chicos y chicas. A ver, yo voy a la policía, pido el certificado que vivo en mi pueblo que pertenece a la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Transformo eso en PDF y al DNA de ambos lados. Y a eso subo. Y eso no me lo tengo que olvidar por nada. Porque ya después vamos a hablar de lo que es el Vía de Honor, el curso, pero nada da el puntaje que da. El título y la residencia provincial por vivir en la provincia de Córdoba. A ver, todos los años. Ustedes dirán, ¿por qué perla Marta eso? Porque si hay docentes con todo el derecho que tienen de venir a vivir a nuestra provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, pero esos docentes, hasta que no tienen dos años que digan el DNI y la policía, no tienen esos 3.000 puntos que tienen ustedes por vivir en la provincia de Córdoba. eso no se lo olviden. Como dice Martita, todos los años yo no me tengo que olvidar. Más vale olvidarse del novio o de la novia, pero no se olviden de eso. ¿Saben por qué? Porque el año que yo no lo cargo pierdo los 3.000 puntos. Te dicen, Perla, yo tenía 17.000 y ahora salí con 14. Y nosotros decimos con Marta, truco a las pardas, no pusieron la residencia, no mandaron la foto del DNI y el certificado de la policía. No es que yo todos los años por poner esa certificación sumo 3.000 puntos más. No, es para mantenerlo. Porque el año que no lo pongo, tal 3.000 puntos que se me cae. ¿Eh? Bueno, ahora sigue la Martita. Vamos, bueno, después que subimos la residencia y el título en trámite y el que ya lo tiene al título pone el título, el título, también en PDF. Le saca una foto, después la convierte en PDF y lo sube. Todo con el e-log. Después de eso van, si tienen algún curso, los cursos. No hagan cualquier curso, sino los cursos que tienen resolución de la red, de nuestra escuela, del INFOC, del INSEP. No hagan, a lo mejor, ustedes por querer hacerlo, cualquiera institución le dice, sí, tiene resolución. No, no va a tener y no van a tener contacto. bien, ¿preguntan? Nosotros le decimos lo siguiente. A ver, Estela ya posiblemente vaya a aclarar, como dijo Estela, día trabajado, día pagado con el tema de los adhonores. que a veces hacen muchas faltas, van a la escuela, trabajan, son cuatro puntos, después las directoras se encargan de subirlo. ¿Por qué le decimos esto? Porque en estos tiempos y en la época de la pandemia, han pagado fortuna docentes por hacer capacitaciones y no tienen ningún valor. Y dicen, la Junta no me lo quiere dar. No, no es la Junta. Nos duele más a nosotros que a nadie ponerle que no tiene puntaje. Simplemente que hay una norma que respetar que es que si no pasa por la red provincial de formación docente continua, no tiene puntaje. Hay diplomaturas que están presentadas de una forma pomposa y miren qué trampas ponen. Como ustedes saben que tiene que tener resolución de la red, me dicen, pero Ferla Marta, acá dice resolución, pero es resolución del honorable consejo, de la facultad, no, tiene que decir resolución de la red provincial de formación docente continua, sino no tiene validez. Lo único que tiene validez desde el BAMO y pasa por la red es lo que se hace en el ICET que es el Instituto del Gobierno y lo que se hace con WPC. Hasta ustedes quizás muchas veces escucharon decirlo de Flaxo que son capacitaciones que trae WPC o desde el gobierno, pero que la única validez que tienen cuando están hechos en Córdoba. Eso no se olviden, por favor. Pero aparte otra cosa, ustedes cualquier duda pregunten, pregúntenos, por favor, porque yo a veces les digo esto, ¿qué posibilidad hay que una licenciatura del mismo título, si yo soy de primaria, la licenciatura en primaria me da 3.150 puntos? Ustedes me dirán, Perla, pero cuesta más, son dos años. Yo les digo siempre, esto antes de que paguen capacitaciones, fortuna, y que cuando llegan a nuestras manos, desgraciadamente les tenemos que poner sin valor porque no tienen la resolución de la red. Eso, por favor, como dijo Estela, estén atentos y atentas. Son tiempos difíciles, entonces, estemos atentos y juntos y ante cualquier duda preguntenos. ¿Tienen la idea? Sí, Estelita, ahí te escucho. Como los compañeros recién ahora se van a recibir, creo que es válido aclararles que si han estado haciendo algún tipo de capacitación en estos momentos, algún curso o algo, no van a tener validez, solo tiene validez toda aquella capacitación o algún curso que hayan hecho después que tengan rendida y aprobada la última materia del profesorado. ¿Lo han escuchado bien? Si previo a eso yo hice algo y quiero poner esa capacitación cuando yo vea o cuando la chica perdón, cuando la chica de la junta vea que ustedes todavía no han rendido la última materia y que lo hicieron anterior a eso, no van a poder darle puntaje a ese curso. porque a veces y lo digo estando en el interior tenemos como ofertas de algunas capacitaciones y nos parece bueno, nos vamos preparando hasta tanto nos recibamos. No, hasta que yo no rinda mi última materia y que diga bueno, ya terminé la carrera, a partir de ahí es válido todo lo que pueda ir haciendo. Me pareció que aclararlo esto, Perlita. Fundamental. Estela, gracias y por favor yo te pido que vos me vayas siguiendo así lo que yo no voy aclarando suficientemente vos me acompañás como esto que es muy importante. Nada, ustedes queridas compañeras y compañeros antes de rendir la última materia. A veces nos preguntan ¿puedo hacer a Don Oren antes de rendir la última materia? No. ¿Tengo que tener el título para hacer a Don Oren? No. Yo siempre le digo esto. Cuando rindieron la última materia ya pueden hacer la capacitación como a Don Oren. Porque cuando llega esa capacitación que ustedes presenten la primera vez que se inscriben como los a Don Oren lo que se chequea es que si la última materia la rindieron el 17 de noviembre los cursos como los a Don Oren sean hechos a partir del día 18. O sea, después de haber rendido la última materia que eso lo dice ¿no es cierto? En la constancia de título en trámite o en el título. Así que muchísimas gracias por esa aclaración que es muy pero muy valiosa. Otra cosa importante para la inscripción es el primer y segundo promedio. El primer y segundo promedio no del bachiller o de la carrera secundaria el primer y segundo promedio del profesorado o sea de la banderada y la primera escolta. Yo tengo que presentar ese certificado otorgado por el instituto donde diga que del profesorado fui el primer promedio o el segundo promedio porque eso le da un valor de 100 puntos más. presentando quien haya sido escolta o abanderada 100 puntos más. Algo que les tengo que decir no se paga más la tasa retributiva. Antes la primera vez que yo me inscribía había que pagar un impuesto que ponía el gobierno que sabían hacer más o menos 50 pesos pero traía un montón de dilemas porque a veces si no se pagaba la tasa no permitían seguir inscribiendo. Entonces logramos también que eso se dejara de pagar. Otra cosa que les quiero decir estar atentos como dijo Estela informarnos a veces decimos a mí no me dijeron yo siempre digo las delegaciones de la UPC no solo están abiertas mucho tiempo sino que los teléfonos nuestros siempre están encendidos de todos los que pertenecemos a UPC siempre queridas compañeras y compañeros entonces siempre estemos informados pero además pero además está la página de la Junta de Clasificación que tómense que tómense en el trabajito todos los días de entrar a ver si hay novedades y de leer que ante cualquier duda están consultando ¿por qué les digo esto? porque no solo para que no se despase la fecha de inscripción sino para leer bien el instructivo como dijo Marta ¿qué es la escuela base? ¿qué es la escuela base? la escuela base la que te va a dar la de escuelas agrupadas en las cuales yo elijo porque después salga la nota definitiva y así me convoje van a ser para elegir trabajar en alguna de esas escuelas en las cuales yo me inscribí no puedo trabajar en cualquier escuela de la provincia lo que debo hacer es elegir la escuela base mire es tan importante que hemos tenido un hecho en esta inscripción que es lo que intentaba decirle Perla recién perdóname que te corté Perlita que las compañeras muchas se inscribieron pusieron todos sus datos hicieron el certificado de la residencia provincial pusieron su título en trámite o sea hicieron todas las cosas bien pero no eligieron la escuela base o quizás apretaron el ícono y no quedó grabado porque tampoco podemos saber si el sistema funciona aceitadamente o no esto la web te agiliza un montón de cosas pero por ahí hay otras que te trae como muchas dificultades porque ¿qué sucede también? creo que al sistema le tienen que hacer algunos ajustes a la hora de las inscripciones porque ustedes vieron que cualquier trámite que hacemos vamos siguiendo los pasos hay un paso que no hacemos y nos informan no puede continuar porque está faltando o tiene que hacer la elección que se corresponde bueno en este no existe las compañeras se inscribieron no sé si eligieron la escuela base y no apareció o se olvidaron de poner la escuela base la cosa es que las compañeras de juntas se encontraron con más de 300 compañeras que no habían hecho la elección por ende esas compañeras no podían ser calificadas y por ende no salían en la LOM para el año próximo o sea más de 300 compañeras que quedaban afuera sin la inscripción cuando las compañeras detectan eso los primeros que hacen nos llaman a nosotras porque son nuestros representantes en la junta nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con las autoridades educativas primero desde la junta fueron un poco reticentes y dijeron que no que si las compañeras no habían hecho eso que ya se venían inscribiendo que cómo no lo van a saber qué sé yo bueno tuvimos que ir un poquito más arriba y logramos en el día de la fecha que estas compañeras más de más de 300 puedan ser incluidas con un trabajazo que van a tener las compañeras de la junta de clasificaciones porque van a tener que llamar a cada una para decir che qué escuela vas a eligen o sea que es un doble trabajo que van a tener las compañeras de la junta pero bueno por única vez nos dijeron y como una cuestión excepcional porque fueron muchas y porque no se pudo detectar si el error fue de las compañeras o fue por el sistema a la hora de inscribirse que no los tomo por única vez este tema está resuelto entonces hay cosas que son fundamentales a la hora de inscribirse esta es una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con primero la lectura del instructivo como dijeron las chicas después poder entrar elegir la escuela base y ahí sí ir poniendo todas las cosas que yo tengo en la forma que le están diciendo las compañeras en pdf o como sea este para que quede registrado absolutamente todo y siempre ir guardando y siempre guardarse esa constancia porque una vez que ustedes terminen la inscripción guarden eso les van a informar también a través de la página que tienen un periodo de reclamo y ahí las dejo a ustedes que continúen chicas exactamente estela muchas gracias que no dejen de imprimir porque aunque el sistema tiene su falla perdón perdón tomás valejo te está hablando me parece que el problema de lo que acopla es que están conectadas bien a la par de marca entonces como los dos dispositivos que no se hacen interferencia a lo mejor si no no alcanza con apagar el micrófono del otro sino también tiene que apagar el parlante es decir la devolución de sonidos o si conectan las dos con un solo aparato o el segundo le apagan la poder ser si no si no tienen nada de pago esa conectarse con uno y desconectar el otro ahí creo que se va a solucionar y me voy al celular de una Marta le damos a esa situación decíle a que me lo corte en torno así que la entienda llévanelo al teléfono para que no moleste que no moleste que la silvia me lo apague gracias que lo corte que lo corte por favor acá estamos acá estamos tenemos el micrófono en seguridad ¿sí? sí, sí, sí está hola estelito ¿dónde está? no, no, no ahora sí me llamó la 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 dale para continuar bueno dale continu ah perdón me vine al teléfono de la Marta y es como que hay otras caras en el teléfono de la Marta bueno que estábamos hablando justamente de esto que decíamos de la escuela base que es muy importante tenerlo en cuenta nosotros en realidad como Estela sugería cuando hablaba con las autoridades ministeriales para que otorgaran esta posibilidad de que más de 300 compañeras y compañeros no queden fuera del sistema y no puedan trabajar el año que viene también pedíamos que por favor para el año que viene el mismo sistema cuando las compañeras compañeros no eligen bien la escuela base y realmente está tomada como corresponde no les permita seguir colocando los antecedentes pero bueno eso también lo vamos a fortificar lo vamos a pedir le vamos a poner empeño que siempre lo hacemos pero bueno muchas veces nos dicen que es mucho trabajo que es muy lento y bueno pero siempre sobre la marcha todo lo que podemos ir haciendo para que sea mejor insistimos constantemente en total sabemos que todo lo que sea bueno para compañeros y compañeros WPC siempre dice si vamos y lo pedimos otra de las cosas importantes como decíamos de las capacitaciones esto de los cursos a tener en cuenta que tengan la resolución de la red el tema que hablábamos de los adonoren que antes lo subían ustedes las compañeras y compañeros ahora lo hacen las directoras de los colegios y recuerden siempre y cuando hayamos rendido la última materia recién ahí puedo yo empezar a hacerlo para que tengan valor recién ahí para que tengan valor también nos dijimos del primer y segundo promedio que no es presentar el título sino que la institución tiene que formularle un certificado que con su nombre completo DNI que obtuvo el primero o segundo promedio hay una cosa y después dejo seguir a Marta hay una cosa muy importante ¿puedo inscribirme con una constancia de título en trámite si no tengo el título definitivo? sí acuérdense sí pero con la no es que yo no tengo el título definitivo y digo me anoto así total no 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 me anoto pero con una constancia de título en trámite ¿saben por qué? creo que lo dije al principio pero como se acoplaba creo que no deben haberlo escuchado si yo no pongo no subo esa constancia de título en trámite que me da la institución cuando a mí me llega el título definitivo no lo puedo agregar entonces no nos olvidemos ¿me puedo inscribir con una constancia de título en trámite? sí pero después sepamos siempre WPC consigue que hasta una fecha que es el 30 de septiembre yo pueda agregar el título a sólo el título habilitante ¿saben a qué le llamamos título habilitante? al que ustedes pueden dar clase como profesora para enseñanza primaria inicial o de materias especiales como plástica música educación física etcétera ¿no es cierto? primaria esta junta de primaria inicial si no tengo título de profesora no puedo trabajar por eso Estela aclaraba muy oportunamente antes de empezar la charla o al inicio que es muy distinta la junta de media a la junta de nivel inicial y primaria desde que la junta de media ya está en la calle Salta el 74 y la junta de primaria inicial está en Santa Rosa el 1336 así es la diferencia de abismal por eso a veces nos dicen ¡ay! pero Perla Marta ¿cómo que 3000 puntos perdimos por no presentar el certificado de la policía y el DNI? si yo en media me inscribí una vez bueno porque nunca comparen la junta de media con la junta de inicial y primaria son dos cosas completamente distintas acuérdense de eso siempre una de las cosas que no tienen que olvidarse los compañeros que también le da la opción para elegir si se anotan como suplente o como titulares eso les va a ir diciendo cuando ustedes vayan llenando la ficha no se olviden porque por ahí no ponen esa opción y también todo lo que ustedes no pongan no aparece después ¿no? entonces no y ¿qué posibilidades tienen cuando ustedes reciben y tienen el título de maestra de grado? pueden inscribirse también y los habilita ese título para inscribirse como secretaria docente que después las chicas les van a decir cómo que es otra posibilidad de trabajo en el interior por ahí es más en casa pero no dejen de hacerlo porque ese es otro padrón otro listado de orden de mérito y también pueden anotarse y ustedes ahí en unión tienen varias posibilidades en escuelas de doble jornada o jornada completa ese también es otro padrón entonces bueno tienen todas estas posibilidades que no deben dejar de hacerlo a la hora de inscribirse como secretario docente y como escuelas de doble jornada o escuela de jornada completa no sé a la hora de inscribirse chicas expliquen lo que yo no lo sé cómo hacen para esas opciones en el tema de lo que dijo estela cuando yo me inscribo es fundamental la opción que dice suplente porque hay una que dice suplente y una titular y yo me río porque es lógico es lo que nos pasa a todas y a todas y que quiero me dicen a veces y yo entendí que me preguntan que querer ser suplente o titular y yo digo más vale que quiero ser titular no eso de que quiere decir que hay dos opciones que yo me puedo anotar para suplente y para titular pero cuando yo apenas me recibo cuando apenas termino mi puntaje lógicamente es básico es poco entonces yo puedo trabajar como suplente voy a empezar a trabajar como suplente está bien que nosotros tratamos siempre de ponerla la opción si se olvida pero ustedes recuerden es preferible que el primer año se olviden de la opción titular pero que no se olviden de la opción suplente porque si no no trabajan por eso estela decía que era tan importante no olvidarse de poner no es que me pregunte a ese tema si yo quiero trabajar de suplente o titular es porque la opción suplente es con la que yo voy a trabajar los primeros años esos acuérdense anótenlo y yo les pido que por favor con la confianza y que somos todas compañeras y compañeros y que nos unamos más que nunca anoten todas las dudas de lo que nosotros les vamos diciendo para que después al final no se queden por favor con ninguna duda por más mínima que les parezca cuando ustedes eligen una escuela de jornada completa ya después se van a inscribir automáticamente el sistema la la inscriben en jornada simple lo importante que elijan la escuela de jornada completa para anotarse para trabajar en jornada completa jornada simple no se pueden anotar en jornada simple elegir una escuela de simple y después otra de jornada completa ustedes están interesados en trabajar en jornada completa directamente hacen la inscripción titular suplente y ponen la opción que dice tres porque dice ahí jornada en un abajo dice jornada y ustedes ponen sí apretan sí y se les pinta y después ahí ponen grabar o sea Martita para que no se les pinta no tienen que irse la Marta es bien didáctica hasta que no se pintó ustedes no se repitan otra cosa ustedes no van a poder cargar el título o sea se van a inscribir con el título en trámite ustedes lo van a querer cargar y no van a tener que mandar antes del 29 de septiembre al correo de la región tercera entonces ahí después las locales secretarias le van a cargar el título pero tienen que como ustedes son de la región tercera van a mandar el título en pdf al correo de la región tercera claro porque hay una cosa que es esto que el sistema nuestro está dividido en regiones ustedes pertenecen a la región tercera cada región en la junta de calificaciones y clasificaciones tiene un correo definido esas opciones de las distintas regiones las van a encontrar también en el listado cuando ustedes abran y vean la página de calificación recuerden esto ustedes si están en el departamento de unión pertenecen a la región tercera entonces todos los mails y todas las comunicaciones lo tienen que hacer a través del correo de esa región ¿está claro? entonces bien le aclaro a las chicas cuando tengan que poner el título definitivo ya no van a poder hacer como ahora buscar el tema de la inscripción porque la inscripción termina y el sistema da de baja todo ¿es así chicas? no van a encontrar para inscribirse ni nada sino que van a tener que mandar y le explíquenle cómo esto del título ya habilitante el título definitivo cómo deben hacerlo para mandarlo vía web a ese a ese correo y algo para los profes de los institutos y Tomás vos lo sabes bien ¿cómo estás Tomás? que ahora te estoy viendo ¿tanto tiempo sin vernos? les pedimos en nombre de los futuros alumnos y demás que el trámite que ustedes tienen que elevar al Ministerio de Educación para que salgan lo antes posible los títulos definitivos lo hagan con mucha celeridad porque llegan los tiempos de que los compañeros se tienen que inscribir y a veces hay muchas dificultades con algunos institutos porque no lo mandaron en tiempo y forma y empiezan esto ¿no? que el culpa lo tiene el Ministerio porque no tienen el papel monedo uno llama al Ministerio y dice no la culpa lo tienen los institutos porque se demoraron el instituto dice no porque la secreta estuvo siempre hay una serie de cosas pero bueno apelamos a esto a que cada uno de los institutos con carácter de urgente eleve absolutamente toda la documentación para que todos estos chicos hoy alumnos mañana ya profesores de enseñanza profesores ya puedan tener título definitivo y tener la posibilidad de trabajar el año próximo ¿no? Sí hay una cosa muy importante que justamente Estela mencionaba con el tema de las regiones y que uno siempre dice que un poco esto de la junta de clasificaciones como un poco chino básico para poder entender ¿no? en qué sentido porque ustedes dirán ¿qué es eso de las regiones? porque cuando entran así ustedes de la región tercera tienen una posibilidad miren ustedes dicen la región de Unión es tercera Villa María no es cierto es también región tercera pero no es lo mismo el departamento de Unión que el departamento San Martín ustedes me dirán porque hay muchos docentes que viajan a Villa María a dar clase Perla porque dicen tener más posibilidades bueno yo puedo anotarme y cuidado con esto en un departamento para titular y en otro departamento para suplente por ejemplo yo digo para ver departamento Unión me anoto como titular para el departamento San Martín como suplente o a la inversa ahora no puedo anotarme como titular y suplente en Unión y como titular y suplente en San Martín ¿eh? o me anoto todo en el departamento Unión como suplente y titular o digo bueno en uno como suplente y en otro departamento como titular esto gracias a que Estela dijo lo de las regiones me acordé cuando siempre en las charlas decíamos esto de los departamentos que tengo la posibilidad de acuerdo a veces hay docentes que por ejemplo son de Belville pero vienen a Córdoba a hacer otra carrera dicen no yo me voy a inscribir como suplente en el departamento capital que es aquí en Córdoba ¿no es cierto? y como titular en el departamento Unión región tercera que lo pueden hacer por eso está dividido por regiones y también por los departamentos no les quiero hacer mucho lío pero recuerden esto yo puedo tener la opción de decirme yo me voy a Córdoba a estudiar y tengo el título de maestra pero yo mientras que estoy en Córdoba una carrera universitaria quiero trabajar como docente no voy a poder entonces sí pero te vas a tener que anotar por ejemplo en Córdoba capital como suplente y para Unión como titular pero no hace falta que yo me haga una instrucción y venga aquí a Córdoba o Unión como todo vía web me siento en la comp y lo hago así si no llega a ser bien clara mi explicación preguntan después al final ¿saben? otra cosa nos estamos olvidando Matito de frente ah acá decimos del departamento otra cosa decimos bueno ah en el caso de los días adhonoren que por día adhonoren son cuatro puntos que se me otorga y eso las directoras de las escuelas lo envían y entonces se le suma a ustedes al puntaje en el caso de las escuelas de dobles jornadas que nuestra región tiene como decía Estela varias escuelas si yo hago una adhonoren en una escuela de jornada Copete Centro Valle Estero Sintra ese adhonoren vale ocho puntos ese adhonoren vale doble tengan en cuenta eso de las escuelas de doble jornada estoy hablando ¿cierto? de doble jornada hay un problema que se detectó que las doce me habló una directora yo no sé si es de la tercera o de de mi región que dice que no pueden no de la tercera que no pueden las directoras poner no hay ningún casillero que eso lo tenemos que hablar con sistema no hay ningún casillero que ponga doble jornada completa entonces nosotros al no verlo o sea vemos la escuela o sea tendríamos que ver que esa escuela jornada completa entonces le damos doble pero como no figura y esto es el reclamo que nos hicieron una directora me dijo y entonces ahora que el sistema hay que decirle que ponga algo que nos deje escribir a ella que ese adonor es jornada completa de todas maneras cuando la vocal recibe la inscripción y si la directora que pone el adonor en la vocal de la región está aceitada y sabe cuáles son las escuelas que son doble jornada de todas maneras si al reclamo que ya vamos a hablar de los tiempos de reclamo la docente dice me lo di en un simple y yo di en la Lorenzo Falcón con la Benito Quinquela Martín que son jornada completa quédense tranquila que la Junta se los va a reconocer en eso quédense tranquila bueno bueno chicos diganle a las compañeras con cuánto arrancan cuánto vale el título docente con qué puntaje ya de entrada qué puntaje tienen el título bueno el título habilitante 9000 puntos y la residencia que todos los años hay que subirla 3000 puntos esos 3000 puntos no suman todos los años se mantiene y después por antigüedad de título ustedes van a empezar a tener 20 puntos que son hasta los 10 años sí por año 20 puntos por año y tiene un tope de 10 años o sea si se recibieron en el 2023 el año que viene van a tener 20 20 puntos hasta el 2033 después de ahí se nos suma más 200 puntos después cuando empiezan a trabajar ustedes no es que empiezan en marzo y terminan en diciembre y tienen el año trabajado no un año trabajado es 12 meses de marzo a marzo por eso cuando empiezan a trabajar a lo mejor trabajan de marzo a diciembre y el otro año cuando se anota nos dicen uy no tenemos hemos trabajado un año y no nos pusieron los 200 puntos no si es una suplencia no la van a tener porque la suplencia es de marzo de marzo a diciembre en cambio si es un interinato es de marzo a marzo eso tienen que tener en cuenta lo mismo también eso tiene tope la antigüedad son 200 puntos por año y tienen hasta los 10 años 10 años trabajados son 2000 puntos lo que no tiene tope es en zona que en el interior hay escuelas que tienen zonas de favorable B, C, D, E, F, G y de jornada completa eso no tiene tope entonces el año trabajado también tiene que ser de marzo a marzo va a tener supongamos en zona B 20 puntos zona C 60 y así va sucesivamente va aumentando jornada completa tienen 200 puntos por año y tienen un tope de 5 años van a tener el doble hay una cosa como dijo Marta para que tengan en cuenta la antigüedad del título es una cosa son 20 puntos por año con el tope también de 10 años y la otra es la antigüedad que yo tengo por año trabajada ¿saben por qué? porque cuando a veces me dicen me ofrecieron la suplencia por 2 o 3 meses si no tienen otro trabajo que les haga dejar ese trabajo permanente tómenlo porque 2 o 3 meses más otros meses y así vamos sumando cuando se descuidan tienen 12 meses un año y son 200 puntos más por año trabajado en las escuelas de doble jornada de doble jornada si yo trabajo un año por ejemplo de marzo a marzo porque a veces me toca un interinato y no se corta en diciembre continuo los 5 primeros años en vez de 200 vale 400 es doble un año trabajado en la escuela de jornada completa en vez de 200 es 4 o 7 pero bueno es 200 más 200 de la antigüedad o sea en la antigüedad van a tener antigüedad 200 y más 200 de la jornada completa exactamente ya después hay un docente que por ejemplo se ha hecho en 9 años que están en jornada completa pero bueno saben que ese doble lo tienen los primeros 5 años ya después se computa simple 200 puntos pero bueno eso lo hacemos más rápido porque total a ustedes le falta un poquito para eso pero hay algo que Estelita dijo y que es muy importante y no se olviden cuando ustedes se inscriben que se van a inscribir el año que viene con nosotras aquí las caritas mientras las van a ver por un tiempo miren acuérdense de de esto que les quería decir que les quería decir que lo que era el tiempo una vez en la inscripción sale el listado proctorio exacto exactamente pero esto que Estela decía yo me voy a inscribir seguramente con la constancia título en trámite y después tengo que saber a lo mejor en mayo junio agosto todavía se verá en qué mes se va a hacer ahora saben una cosa de lo que dijo Estela todos los días desde que me inscribo llamo o voy o permanentemente me comunico con mis compañeros y compañeros y le voy diciendo al instituto quiero mi título definitivo quiero mi título definitivo porque si llega el 30 de septiembre y ustedes no tienen el título definitivo la inscripción se cae no queda se cae no tiene validez es como si no se hubiese mi inscripto por eso está genial que yo a la hora de que son las instituciones lo pueda hacer con una constancia de título en trámite pero después es como decía Estela me muevo me muevo me muevo hasta que el instituto me dé y no me deje que pase el plazo que sigue el gremio el 30 de septiembre porque si no mi inscripción se cae y por ejemplo que en el 2023 se inscribió y no tuvo su título el 30 de septiembre el año que viene no va a trabajar recién se va a poder inscribir y quizás empiezan a trabajar en el 2025 25 para el 206 por eso es importante que si bien es válido esto que logró WPC que se puedan inscribir con la constancia del título en trámite porque también es un logro de WPC pero no se olviden de que tienen que patear la calle y a decirle al instituto eso al 30 de septiembre si no presento el título definitivo mi inscripción se borró no vale se cayó por eso gracias Estela por hacernos acordar eso si están inscritas y se hace el listado de orden de mérito el primero la primera LOM que van a ser las chicas de la junta de calificaciones es una LOM provisoria que lo van a colgar en la página web al que ustedes van a poder acceder y van a poder ver su puntaje si no están de acuerdo con ese puntaje hay un periodo determinado para poder hacer el reclamo a la junta de calificaciones y clasificaciones quiero que les expliquen a las chicas y a los chicos cómo es eso pasado ese tiempo no hay tutía chao no reclamo más nada ¿por qué? porque una vez que las compañeras verifiquen que está todo en orden que nadie hizo ningún reclamo ni nada se ponen a trabajar para el padrón definitivo que sale en febrero del año próximo para poder ser utilizado en los primeros actos públicos de este año y poder ser designadas explítenle un poquito a las chicas cómo pueden ver y qué es lo que pasa con el tema este de poder revisar su puntaje bueno se van a ver van a ver su puntaje y van a ver la escuela eso también si a lo mejor por eso se han equivocado han han elegido más la escuela pueden hacer el reclamo para que haya cambio donde lo hacen entra al CD al sí al CD y ahí hacen el reclamo por el CD hacen el reclamo y después siempre hay muchas comunicaciones Marta ¿cómo? el reclamo siempre lo hacen a la junta de calificación por el CD por el CD por ciudadano digital la única forma es la única forma porque lo pueden hacer por el por el correo de la región pero no es el que se acepta ¿no? entonces ustedes cuando quieran ven que algo o no pusieron la residencia pienso que ojalá que se solucione y que que no se olvide que no se olvide por eso Martita les dijo al principio miren ustedes muy bien estuvo Marta cuando les dijo por favor lean en el instructivo porque también en el instructivo sale esto de no olvidarse las fechas de reclamo porque a lo mejor dicen no ¿por qué me tomaron este curso? si yo puse dos tenía resolución tres vamos a decir ya se tomó el curso porque no tenía resolución de la red o quizás se nos pasó a nosotros o ese día no hubo sistema entonces ¿saben? hay una cosa que es clara todos los días desde que soy docente y me inscribí por primera vez entro a la página de la junta de clasificación vuelvo a leer el instructivo veo si hay novedades cada tanto averiguo me llego a WPC pregunto llamo ¿vieron que ahí en pantalla salían los teléfonos de la junta? llamo la junta está de 8 a 20 tratemos de estar informándonos entonces no se nos pasan las cosas y duda que tengamos vamos a preguntar porque yo les decía que lean todo el instructivo para que ustedes se inscriban ustedes no paguen a personas que terminan haciéndole cualquier cosa les cobran una barbaridad y les inscriben a lo mejor o suplente pero en otra base totalmente se ha comprobado que han hecho cualquier cosa la gente esta que se está dedicando como ahora no se registran más los títulos porque el título que ya les llega a ustedes ya llega con una leyenda de un código de Paola Nou que es como la legalización que antes se registraba ahora se legaliza y lo hace la casa de gobierno Paola Nou a ver no queremos ser con Marta que alguna de las comisionistas nos escuche y dice que están diciendo les queremos decir esto hay comisionistas que se ofrecen porque ayudan para la junta de media a los docentes como para la junta de primaria y a veces nosotros vemos que hay cosas que cuando vienen las compañeras nos llaman o consultan y dicen pero no ellas mismas nos dicen pasa que a mí la ficha de inscripción me la hizo una persona que se dedica a eso en el lugar que yo vivo que nos cobra tanto pero pregúntale a la persona que te lo hizo por qué puso esto ah no lo que pasa es que como estuvo haciendo antes para otros compañeros para la junta de media creyó que para la junta de primaria era igual por eso nosotros le decimos con Marta ustedes con tiempo lean el instructivo si lleguen a la delegación se informen lean se entiende lo que les queremos decir y otra cosa muy importante cuando se vayan a inscribir tómense media hora una hora para ustedes y preparen todo para cuando cuando tengan la inscripción tengan todo tengan el certificado el título del trámite o el título todo en pdf los cursos la residencia todo que este sea un momento de ustedes porque es el momento es el trabajo de ustedes del año próximo entonces ustedes se dediquen un tiempo para ustedes para decir yo voy a hacer la inscripción bien es dedicarse sabiéndolos leyendo todo y no decir bueno el último día y me inscribo no el último día se colapsa todo no hay no es lo mismo que anotarse los primeros días a veces es más importante perder un día de honor que no se pierde porque después se recupera y no día de honor no disculpen porque lo lo carga la directora pero un curso a lo mejor no espero este último momento porque quiero este curso que a lo mejor no tiene no tiene valor y después al último día se colapsa todo y llega un momento que no pueden anotarse y se nos escapa a nosotros porque el sistema se sigue se abre de tal día hasta tal día y cuando se cerró no se puede hacer más nada por eso si tienen problemas nos pueden hablar a nosotras que por más que no seamos vocales de la región tercera porque somos yo soy vocal de la región quinta y Perla es vocal de la región primera pero podemos interceder con la vocal de la región tercera hay una cosa hay una cosa muy importante nosotros somos vocales gremiales como dijo Estela Marta y yo gran compañera Marta ¿no? realmente ¿saben una cosa? nosotros tenemos a cargo Marta la región quinta yo la región capital pero al ser gremiales nosotros tenemos la obligación de llegar a interceder por las compañeras de todas las regiones las vocales y el ejecutivo se hacen cargo cada una de su región nosotros como gremiales nunca vamos a pasar encima de las compañeras ni dejar de respetar sus trabajos pero si le decimos mirá a la compañera vocal del ejecutivo de la región cuarta nosotros tenemos la Secretaría de la región cuarta de la región segunda de la región tercera de la región sexta este pedido o las compañeras o sea nosotros representamos a todas las regiones por ser vocales gremiales eso es lo que nosotros les queremos decir por eso hay otra cosa que yo no quiero olvidar miren a veces cuando nosotros hablamos con esta junta tiene un presidente de la junta que es de ejecutivo y le decimos miren qué ha pasado aquí no se han fijado bien no han leído no han puesto esto y miren hay una cosa que lo vamos a hablar entre nosotros y tiene razón en qué sentido donde dice pero cómo puede ser que no lea que no se interiorice que no pregunten si el año que viene saben que esa es su fuente de trabajo claro queridas compañeras y compañeras piense que cuando ustedes se inscriben es el trabajo del año siguiente se estén atentos y atentas y yo miren no se lo digo por querer saberlo por ser un poco más viejo y a modo de sugerencia con el doctor ocúpense porque es el trabajo de ustedes al año siguiente es como decimos en la jerga callejera es el laburo chicos y chicas por eso estén atentos estén atentos y acá nos van a encontrar siempre para lo que necesiten bueno ustedes como les decían las compañeras recién a la hora de inscribirse se van a inscribir como suplente o como titular como titular no dejen de hacerlo pero es sumamente difícil que en los primeros años puedan quedar titulares pero también dentro de lo que es el sistema educativo y dentro de las escuelas los cargos que tenemos son suplentes interinos y titulares titularidad es lo máximo ya una vez que soy titular después ya no me tengo que inscribir más me olvido de la junta de calificaciones y clasificaciones hasta después si quiero rendir un concurso para ser directora vice inspectora ahí retomo con la junta de clasificaciones pero una vez que fui titular ya no me tengo que inscribir más ni agregar puntaje ni nada listo ahí se acabó pero dentro del sistema cuando yo vaya a elegir un cargo tengo la opción de elegir una escuela o una suplencia o tengo la opción de elegir un cargo que sea interino el cargo interino ustedes van a permanecer en este cargo hasta tanto haya una designación y llegue un titular puede que a lo mejor y sin terminato dure mucho tiempo años porque no hay designaciones porque pocos alumnos por lo que fuera pueden tener la suerte de continuar no se corta el cargo suplente hasta hace dos años quedaba de baja al 30 de diciembre esta UPC y esta secretaría de nivel inicial y primaria peleó por eso y modificó lo que es el estatuto docente el artículo que establecía que todos los suplentes caían el 21 de diciembre y logramos modificar ese artículo por otro donde logramos la continuidad de los docentes suplentes siempre y cuando la persona a ustedes a quienes estén reemplazando su licencia continúe más allá del inicio del ciclo de activo del próximo año ustedes tienen la posibilidad de sostener esa suplencia con todo lo que eso significa para un trabajador porque nosotros teníamos esto que se nos cortaba el 31 de diciembre nos quedábamos sin salario nos quedábamos sin obra social hoy a través vuelvo a decirle de esta de esta posibilidad que tenemos como UPC que nos sentamos a discutir con el Ministerio de Educación y vemos cuáles pueden ser las mejores condiciones para los trabajadores docentes se logró la continuidad del docente suplente así que ustedes fíjense a la hora de tomar un cargo porque por ahí tienen la posibilidad de que más allá que sea muy cerca fin de año o que le parezca que va a ser corto si este titular que ha sacado la licencia se prolonga el tiempo tienen la posibilidad también ustedes de darle continuidad así que estén atentos a eso estén atentos cuando están los actos públicos y ver cuáles son los cargos por ahí averiguar si tienen la escuela cerca cuál es la característica de ese cargo que se concursa llamar a la UPC y preguntar cuáles son las posibilidades en todas esas cosas estén sumamente atentos porque como le decían las compañeras y les venimos diciendo es su trabajo es su futuro es la posibilidad de sostenerse en el sistema y es la posibilidad de poder garantizarse un salario y la obra social y además la antigüedad en el cargo que también eso les va dando puntaje o sea que fíjense cuántos beneficios podemos decir a la hora de tomar una determinada suplencia así que bueno dejamos abierto un ratitito si los compañeros quieren hacer preguntas para que podamos responderle y si no me parece que más o menos ya el pantallazo general se lo hemos dado pero fundamentalmente lo que les estamos dejando son teléfonos y lugares a donde recurrir ante cualquier situación que a ustedes se les presenten y esto antes de pagar alguien que les haga el trabajo sepan que está la UPC que están las representantes gremiales en la junta de calificación que les van a poder dar una mano sin gastar un peso Estelita perdón vos sabés que los otros días tuvimos un caso en la delegación bueno está Silvanita acá ¿no? que es la secretaria de cuando dos docentes ¿no es cierto? tienen el mismo puntaje sorteo se hace un sorteo van a sorteo van a sorteo perfecto eso que empaten el puntaje van a sorteo o tiran la moneda o hacen sorteo bien gracias Estela bueno no sé si las profes los alumnos o alumnas quieren hacer alguna pregunta y si no por ahí está Monse ¿estás Monse? Monse si querés ir cerrando pero bueno ¿hay alguna pregunta? ¿algo que quieran aclarar los alumnos las alumnas? Sí acá estoy atentamente siguiendo toda la charla de las compañeras y ¿hay alguna pregunta? y después que pueda cerrar Monse vale no nos entendieron nada de nada que no quieren ni siquiera preguntar yo les quería decir algo Estela queríamos decir algo con Marta primero gracias gracias Estela por llamarnos por dejarnos participar gracias a ustedes por convocarnos desde la delegación y pensando muchas caritas no se ven desde aquí ¿no? pero me las imagino profesores profesoras alumnas alumnos en un año tan especial y ya llegando casi a fin de año miren yo les pido algo ustedes ya el año que viene van a ser maestras maestros o sea profesores profesores por favor afíliense pero se lo pido con el corazón y la mano no porque yo sea de la UPC se lo digo sean orgullosos compañeros y compañeros del gremio que tenemos saber una cosa aquí trabajamos y a veces desde el ejecutivo hay que hacer las cosas ¿sabe qué nos pide siempre la UPC? ¿sabe cuál es el lema de la UPC? hay que dar solución hay que dar solución la compañía y el compañero antes que nada así que yo Estela te agradezco dejarme porque Estela sabe que me gusta hablar pero me da el permiso de decir estemos siempre orgullosos y orgullosas por más cosas que escuchemos total hablar no cuesta nada ¿no? pero estemos orgullosos y orgullosas de tener un gremio que nos represente un sindicato que llamamos trabajadores y trabajadoras de la educación ¿verdad Estela? Montse, Moni Martita realmente es muy importante estar afiliada porque nos protegen estamos protegidos estamos representadas representadas exactamente nunca van a estar solos y solas nunca 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 van a estar solos y solas así que bueno creo que no quiero ser redundante poner en valor por supuesto cada uno de estos encuentros que se que se llevan a cabo no solamente con la delegación unión sino lo hemos lo hacemos siempre siempre que lo que lo requiere cada uno de las de los territorios pero también como en este caso y puntualmente con los compañeros y futuras compañeras y compañeros docentes resaltar que la inscripción y todo lo que han estado explicando muy bien las vocales gremiales de junta lo mismo si bien no hay no hay gente de nivel inicial es el mismo procedimiento y es la misma forma en la cual se realiza la inscripción me queda de esta charla resaltar por supuesto la importancia que tiene la lectura de cada uno de los pasos que tiene la inscripción a través de la web pero también resaltar la importancia que tiene la elección de la escuela base porque no es menor hoy se pudo solucionar esta cuestión de los 300 inscriptos como postulantes a la lista de orden de mérito para la inscripción 2024 no es menor y decir que hoy por hoy lo estamos sufriendo a nivel provincial a nivel nacional pero también a nivel mundial que es la falta de dos centros entonces creo que tanto el sindicato como la junta de clasificación y a través de nuestras vocales gremiales se ha podido dar solución a eso y hacer el recuerdo nada más y nada menos que de una fuente laboral a futuro que seguramente ante esta gran falta de docentes que tenemos tanto en el nivel inicial como en el nivel primario el año que viene van a poder acceder a un trabajo como suplente o como ingeniero así que bueno de mi parte y de la parte de la secretaría agradecer cada vez cada vez que nos convocan los territorios a las delegaciones para tener contacto con los institutos de formación gracias a a Tomás que siempre ha estado acompañándonos incluso estuvimos varias veces compartiendo espacios de capacitación con él así que bueno agradecer también a Angelita a Silvana bueno y a Daniel bueno que ha ido estando en defensa nada más y nada menos que de los derechos de los trabajadores docentes sin olvidar que como dijo Estela al principio de esta charla tenemos deberes y esos deberes tienen que ser con nada más ni nada menos primero estos espacios de formación que no pueden quedar solamente en una inscripción sino que nos tenemos que comprometer con la cuestión pedagógica también así que bueno de mi parte abrazarlos y abrazarlas a cada uno de los que hemos participado de este espacio y bueno nos estaremos viendo en cualquier otro momento así que muchísimas gracias y estemos juntos y juntas realmente los compañeros que que se están recibiendo el mejor de los éxitos que no bajen los brazos que ser docente es una elección de vida pero tengo que estar convencido porque si no estoy convencido de que quiero ser docente y hice la carrera porque es lo que me quedaba cómodo o porque la única opción que tenía y yo les diría dedíquense a otra cosa porque si no van a padecer ser docente se siente se vive y creo que eso es lo que fortalece para poder estar todos los días en el aula así que muchos éxitos queridas compañeras compañeros futuros colegas y seguramente que desde la mano con la mano de la UPC y a través de la junta las cosas van a salir de la mejor manera posible así que un abrazo fraterno a todos gracias a los institutos a los alumnos y gracias a la delegación un abrazo a todos a todos y a todas realmente muchas gracias chicas a todas las compañeras de Junta de la Junta de Clasificación porque saben que últimamente las estoy molestando ya me miran con cara de cansada no no todavía y bueno les agradecemos desde la delegación muchísimo por esta charla y también nosotros quedamos siempre a disposición de ustedes y de los compañeros que participaron de la charla y bueno UPC siempre va a estar presente para acompañarnos en todo momento gracias gracias gracias